Uno, díselo Un papel de vuelta, primo, no toques nervioso ¿Por qué serás loco? Yo soy un coloso Tengo a mis chavales de realosos Y vosotros con estas pintas de tontos Yo soy uno de las pintas, yo estamos en mama, no me se escucha nada Yo solo sigo controlando los nervios que te den por culo, hermano Te crees más bueno de aquí, no cuando no eres nadie Hermano, ha venido el sol ya para chavarte el pico Ya tú sabes, hermano, que yo tengo flow y es todo rico Es todo rico, bonito cuando lo metes en tu pico Parece selfie de la anguila, pero bajito Vas a ver como mi rima ya de frente te apunta Vas a ver que acá ni siquiera, ni siquiera dispunta Mira, yo no tengo que decir nada, pero en la tija si hablamos de tu cabeza Tienes cabeza de pija Escúchame loco, ¿dónde vas mi compadre? Me encanta que vengas de chulito, imparable Y que me digas que fuera de esto no soy nadie La pregunta es, primito, ¿tú dónde coño eres alguien? Yo no soy nadie, yo solo sigo, no sé qué coño me está pasando A mí me da igual, chapa, que yo te parto el astro mental Yo no pillo ningún micro, pero no me creo ni... Me cago en tu rafa, grita más Mustafa ¿Qué pasa? Vas a beber mi semen con garrafa Tú, gilipollas, pareces cancerbero, gordo, con dientes de mierda y una asco de gafas ¡Tres, dos, cinco, tiempo! Mi nombre se ha muerto, que yo justamente los quiero A diferencia de tuyo no puedo hablar porque tu forma no son de raperos Hay personas que acá por lo menos todos ellos tienen respeto La tuya no se puede hablar nada, por eso en el momento no eres del letro Eh, tienes su apariencia física No te flipes ni un poquito porque no llegas toda su lírica Escúchame, loco, no eres nada dentro del rap Y no pongas cara de que dice este porque dice más No, eres una jodida niñata, sabes que ya te pongo cuatro patas Sabes que yo no, yo no vengo de nadie Como si fuera, pásame sin letras ¿Qué coño me está pasando con mi puta cabeza? No sé qué te pasa en la cabeza, hermano Parece que Tarzán te tiene que dar con la liada Y acabas diciendo ¡Hermano, qué te pasa, gilipollas! ¡Oh! ¡No sé cuánto que te metemos una colleja y el jorobado de no te dan! ¡Última! Y así queda tu hermano A las nueve de la mañana Agarra y se levanta Lo primero que me sobe es mi banana ¡Gracias, chavales!